Buenas tardes, bienvenida al Encuentro de Metarios y Metarios del Flaxo. ¿Me puedes decir tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Silvia Molina. Es un gusto estar con nosotros y agradezco a Flaxo la oportunidad que se me ha permitido este día de poder compartir con varios colegas de diferentes países. ¿De dónde vienes? Vengo de El Salvador, soy el zapadre, de la Ciencia de Zapadre. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué trata tu investigación? Bueno, yo estoy tratando de... bueno, estoy tratando porque todavía está en proceso de... Estoy investigando el comercio de la educación en los cinco países de la República Central. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Digamos que estoy tratando de mezclar la parte de un enfoque de gobernanza climática, más que todo la arquitectura institucional de los marcos legales que han regido o han permitido, digamos, el funcionamiento de centrales hidroeléctricas que participaron en el mecanismo de desarrollo limpio en estos cinco países. Y a la vez lo estoy combinando con un enfoque, digamos, económico porque estoy tratando de evaluar cuáles fueron los beneficios, si es que hubo beneficios o si hubo costos, qué tipo de costos. Muy interesante. ¿Nos puedes contar lo poquito que has vivido sobre esta experiencia en este encuentro? Bueno, me parece que es un encuentro, pues, que está muy bien organizado, muy bien planificado. La conferencia magistral, bueno, la charla magistral que acabamos de tener me pareció bastante puntual, muy específica y, digamos, algo que me llamó la atención es que se combina la parte, digamos, teórica y a veces los enfoques empíricos. Dicen, ok, si esto lo puede decir, lo dice la teoría, digamos, pero no presentan también esto desde el caso. Y sobre todo, pues, nos permite también conocer cuáles son partes de las problemáticas, digamos, que nuestros países tienen, como por ejemplo la migración centroamericana hacia Estados Unidos y cómo se ha recrudecido, digamos, la política de este país en contra de muchos migrantes, bueno, en el caso, pues, digamos, centroamericano. ¿Tienes alguna expectativa personal de este encuentro? Bueno, más que todo mi expectativa es poder, digamos, socializar, digamos, parte de mi trabajo de investigación con mis colegas y poder también, pues, como retroalimentar, digamos, algunos consejos, comentarios, digamos, sugerencias que me puedan permitir a mí mejorar la investigación que estoy realizando y a la vez, pues, también poder como establecer vínculos de cooperación, digamos, de conocimiento con el resto de mis colegas. Entonces, sería todo por el momento. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias y bienvenida. Gracias. Gracias. Blue. ¡Gracias!